A las 14 horas, Luis Lacalle Pou llegó a la histórica casa del partido Colorado para comenzar una coordinación institucional entre ambos partidos. Lo acompañaron el candidato a vicepresidente Jorge Larrañaga y los senadores Luis Alberto Jeber y Carlos Moreira. Fue recibido con aplausos por los dirigentes colorados que lo esperaban. Inmediatamente se reunió con el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberri, y el resto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Ambos partidos fundacionales comenzarán a elaborar un documento con propuestas comunes sobre seguridad de educación, asuntos tributarios, inserción internacional y la política de defensa. Reconocer a la fórmula de los doctores Lacalle y Larrañaga y a quienes los acompañan, el gesto de haber concurrido a la casa del partido Colorado y declarar nuestro convencimiento de que de esta manera lo que se hace es generar espacios de intercambio, espacios de convivencia y tratar de juntarnos todos lo más posible en procura de las respuestas que la ciudadanía nos reclama. Eso seguido de muchos más compromisos que iremos en estos días conversando y esgrimiendo nuestros argumentos, queremos una vez más al partido Colorado. Colorado a este partido con el cual convivimos 178 años más cerca o más distantes, pero convivimos y conformamos la república a la cual se le han sumado otros partidos políticos que han hecho su aporte. Como dice, creo que muy civilizadamente la resolución es la recomendación que esperemos ser merecedores en estos días que vienen y si la gente lo entiende en el gobierno a partir del 1 de marzo del 2015. Muchas gracias. Muchas gracias.